y hola que tal amigos de youtube en este vídeo vamos a ver cómo construir una vacation de agua es un menú que está al lado izquierdo de la aplicación y que está compuesto con fragments cada opción que se selecciona este menú es un fragment tenemos que por defecto se carga el fragment principal es el home y otro menú es personas aquí he puesto un recycle view dentro de un fragment porque es un fragment y ahora tenemos unas opciones pero no están programadas para presentar ningún fragment vamos a ver cómo programar esto en este vídeo lo que vamos a hacer es programar el navigation drawer con todas sus opciones en otro vídeo veremos cómo programar dentro del navigation drawer en una opción que cuando seleccione una opción del navigation drawer se encargue un recycle view y luego pasa al detalle esto es un fragment el cual tiene un recycle view el cual tiene un recycle view y cuando seleccione un ítem pasa a su detalle que es otro fragment se envía todo el objeto en cuestión al otro fragment que presenta el detalle bien por ahora lo que vamos a hacer es construir esta navigation drawer con estas opciones vamos a ello bien vamos a crear una actividad vacía no vamos a hacer lo siguiente hay gente que hace esto eligen el navigation dragor activity que ya está construido eso no lo elegimos nosotros vamos a hacerlo desde cero vamos al next y le vamos a poner un nombre lo voy a llamar la amiga es un dragor ejemplo el lenguaje de java y elijo android 4.2 el mínimo vamos al infinis bien esto va a ser un constra en layout bien ya se crea el proyecto vamos a continuar vamos a ir a res a layout y vamos a crear un nuevo layout el primer layout va a ser la cabecera del navigation drawer le vamos a llamar drawer header vamos a ir a ver vamos a ver vamos a ver en fin ok bien esto va a ser un constra en layout android x constra layout y vamos a arrastrar un test view vamos a mostrar vamos a mostrar las decoraciones show of the collection y si esta el club va a estar en la parte superior vamos a ponerle match sparring y la altura vamos a darle a 130 dp y vamos a elegir un background color vamos a ir acá a una página llamada html color codes y elegimos un color un color claro yo le voy a poner un color voy a copiar este color y vamos a hacer la propiedad background color ahí está vamos a darle un padding de unos 10-20 dp vamos a ver como se ve un text size de unos 24 sp cambiamos el texto vamos a llamarle drawer header y vamos a poner el texto en negrita vamos a cambiar el tamaño del texto lo ponemos en 30 mejor a ver que está en 30 bien lo siguiente es programar el toolbar que va a reemplazar esto de acá la cabecera el navigation driver por ejemplo lo que dice lo va a reemplazar por un toolbar vamos a crear un nuevo vamos a crear un toolbar vamos a crear un toolbar vamos a crear un toolbar android x esto va a ser más par en el ancho y la altura será lo siguiente vamos a poner interrogante atttl hacemos action action bar size action bar size lo siguiente bueno nos olvidamos del id hay que poner un id lo voy a llamar tolbar luego vamos a agregar un background de igual manera fíjense que va a aparecer voy a agregarle un background de ese color un plomo para que combine con la cabecera que es de color naranja ahí está y lo siguiente es agregar un tema add compact dark ponemos style tmoverly.addcompact dark vamos a agregar ahora un content mine es un layout el cual va a tener todos nuestros fragment vamos a llamarle content mine o contenedor principal solider layout y esto va a tener un frame layout frame layout esto va a ser matchparen y matchparen básicamente va a ser el contenedor de nuestros frames de nuestros fragments perdón vamos a llamarle un id vamos a llamarle container y ya está lo siguiente antes de ir al my activity vamos a tener que crear nuestro menú el cual es un menú normal el que aparece acá a la izquierda a la derecha a la izquierda perdón vamos a crear vamos a ir a res new android resource file en valores ponemos menú le llamamos drawer menú y ok vamos a crear los iconos para nuestro menú como va a haber dos opciones voy a crear un icono de una casita y otro icono de un grupo de personas buscamos home y si home nada más le ponemos next y finish creamos otro icono vector asset y vamos a buscar grow este hice grow realizamos vamos a agregar nuestro menú bien ponemos un ítem vamos a poner un título android title le llamamos principal dentro de este ítem vamos a agregar un menú y agregamos un ítem android id un id vamos a llamarle home el ícono vamos a elegir el que es de la casa y un título home copiamos y pegamos este va a llamar personas el ícono es group hice group y le voy a llamar personas y ahí están personas bien con esto ya tenemos un grupo de opciones vamos a crear otro grupo copiamos todo lo que dice menú perdón todo lo que es ítem lo copiamos otro ítem y le llamamos este secundario este va a ser home 2 y personas 2 y ya está ¿no? ahora sí vamos a ir a nuestro my activity punto borramos desde test view bien aquí nuestro elemento root va a ser un drawer layout vamos a ponerle un id drawer algo más más padre es más padre ya está bien lo siguiente que vamos a agregar es un include hacemos android bueno le da waits más panel y abrigamos un layout layout arroba layout en este caso es el toolbar fíjese que todo se va agregando ya tenemos el toolbar y ya está es el primer include nuestro siguiente include va a ser el contenedor vamos a agregarlo igual es más parent y ahora content y aquí en lugar de drag o el toolbar vamos a llamar el content my ya está lo siguiente es agregar un navigation view vamos a ir acá a containers buscamos navigation view le damos en descargar hacemos clic en el icono de descarga vamos a ir ok y esto va también a sincronizar nuestro grade bien ya se ha agregado vamos a arrastrarlo y lo ponemos acá y al final ahí estamos en navigation view bien vamos a poner un ID navigation view aquí aquí dejamos aquí más más paren más paren vamos a dar app menú y vamos a poner el menú y fíjense que acá aparece el menú vamos a darle un zoom ahí está vamos a sellar la cabecera drawer 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 menu bien aquí la cabecera es drawer 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 ahí aparece luego esto lo vamos a poner todo a la izquierda está a la derecha ahora vamos a poner ahora un layout gravity para alinearlo a la izquierda aquí ponemos start y se va a toda la izquierda lo siguiente es poner android fits system windows entry fíjense que está bien fit system windows como en microsoft windows y fix ahora vamos a darle envir micro para ver que no hay ningún problema es recomendable siempre hacer eso porque nos permite verificar si hemos cometido algún error de sintaxis o algo mal escrito que en lo cual se origina un error de sintaxis y vamos ahora ya a programar el myactivity y poner nuestro fragment principal vamos a ir a myactivity otro paquete llamado fragments entre fragment creamos una nueva clase llamada fragment principal o myfragment que es el fragment que se va a cargar por defecto la super clase va a ser fragment y ok a ver si se mantiene el paquete si se mantiene bien bien entonces empezamos aquí en el myactivity creamos un driver una variable de tipo driver rayado luego un action bar driver tengo el toble un tolbar perdón esto es de androx tolbar y navigation view vamos a hacer el método un crate hacemos tolbar va a ser igual a findviewbyid r.id . tolbar ahí estamos a tolbar referenciado hacemos set support action bar y pasamos el tolbar ahora vamos a pasar el driver rayado va a ser igual a findviewbyid r.id y llegamos al driver que es este que está dentro del activity main es el driver rayado dentro del main activity rayado bien continuamos lo siguiente es el navigation view también referenciarlo findviewbyid r.id . navigation view bien último que resta para que el menú se muestre es lo siguiente action bar drawer togles va a ser igual a new action bar drawer togles vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente hacemos clic en open y lo vamos a cambiar en este foco extraga string a esta resource y le llamamos open el siguiente va a ser close hacemos lo mismo vamos a stack string a source y le llamamos close ya está ahora para que no se origine ese error borramos yet string quitamos el paréntesis y ya está ahora si podemos continuar siguiente llamar a la abril el drawer layout punto le agregamos a drawer listener le pasamos el action bar drawer togle action bar drawer togle punto set drawer indication neighbor en true lo siguiente es hacer un async state action de la vuelta a un punto async state sin state ya ahora si ejecutamos esto la aplicación no se va a cargar nos falta modificar un tema vamos a ir a la carpeta valores y en styles todo ese tema lo vamos a clonar pero con otro nombre vamos a copiarlo y le vamos a poner como nombre no action bar act m aquí le ponemos no action bar y luego vamos a ir al manifest vamos a poner android tema android tm y le pasamos el no action bar ya ya está vamos a ejecutar otra vez aquí aquí está ahora lo que nos resta es hacer el elemento un clic no de estos dos de los de los de los ítems que están en el menú pero ya el drag bueno funciona tengan cuidado si ustedes acá se olvidan en el en el layout en el drag en el drag web intimity main si ustedes ponen aquí al navigation view le ponen guard content esto va a aparecer la siguiente forma fíjense que aparece hacia la mitad porque no tiene más es todo lo que tiene por eso es mejor agregarle acá que esté como max panel para que se vea todo hacia abajo y en el drag web podemos agregar más cosas acá por ejemplo otro del view vamos a ponerle otro color este va a tener el fondo cc vamos a arrastrar abajo y vamos a ver que va a aparecer en su lugar no aparece en la calcera de plomo es porque no ha establecido lo siguiente hacemos lo siguiente lo enlazamos aquí y esto de abajo esto de arriba lo enlazamos arriba y al costado acá también al costado y ya está bien vamos a poner los dos arriba y vamos otra vez y ya aparecen los dos entonces vemos que este layout del drag es un archivo en el cual nosotros podemos personalizar podemos sacar imagen íconos etc ya depende de nuestra creatividad voy a dejarlo voy a dejarlo como estaba antes en el activity main ahora poner el fragment principal porque por defecto la actividad aquí nosotros deseamos poner un fragment que esté en el menú home el menú home va a ser el fragment principal vamos a agregar el fragment principal y creamos el layout para el fragment new layout resource le llamamos my fragment ya tenemos lo que es el la clase de fragment ahí está tenemos su clase el fragment y así aquí vamos a ver si que queda un conste león y voy a arrastrar un tel view que está acá ya tenemos el layout este fragment vamos a programarlo vamos a poner el método onCrate onCrateView y aquí vamos a retornar una vista aquí es inflator.inflate inflamos el layout va en fragment y ya está ahora resta cargarlo falta cargarlo aquí no cargar fragment principal para ello vamos a crear una variable más aquí arriba ponemos las variables de tipo fragment manager fragment transaction ahora vamos a ir ahora vamos a ir aquí ponemos fragment manager va a ser igual a yes support fragment manager fragment transaction va a ser igual a fragment manager .begin transaction fragment transaction punto alegamos el contenedor no aparece no le hemos puesto un id al contenedor se llama container bueno vamos a llamarlo así container y resta pasar un new objeto de tipo my fragment y hacemos combing fragment transaction confirmar vamos a probar y aquí aparece my fragment por defecto en lugar de actividad aparece el fragment o my fragment ahora cuando hagamos en home va a aparecer my fragment y cuando hagamos en personas vamos a ir en personas va a aparecer el fragment de personas vamos a programar ahora el evento un clic para ello vamos a implementar lo siguiente vamos a implementar implement navigation view o navigation item select listener hacemos alt más enter implementamos los métodos que solamente es un método a ver que también pudo la lenta simplemente meto navigation item select pero para que funcione esto falta hacer lo siguiente hay que establecer el evento un clic al navigation view tenemos navigation view set navigation item select listener hacemos this y con eso se queda el evento un clic vamos ahora a hacer lo siguiente para vamos a en este en este método programamos el evento un clic hacemos hacemos unos if menú item punto que item id es igual igual a r punto id punto menú al menú no menú en este caso home si es igual a home si selecciono la primera opción del menú voy a cargarle fragment este fragment ya no es agregar sino replace lo mismo para la siguiente opción si es personas la opción personas vamos a cargarle fragment personas creamos un nuevo vamos a ver control c y control v a main fragment y vamos a poner otro nombre lo voy a llamar fragment personas y vamos a crear otro lío si esto está programando esto cuando haga clic en estas opciones ya programamos cuando haga clic en home se va a abrir lo que es el main fragment cuando haga clic en personas ahora vamos a crear el layout vamos a copiar y pegar el main fragment y le voy a llamar personas fragment y el texto le voy a poner le voy a cambiar el texto porque dice main fragment yo voy a poner aquí fragment personas ya está entonces no va a ser bueno ya creamos la clase personas fragment o fragment personas falta cambiar acá el layout es fragment personas fragment es personas fragment ya está inflado ya está inflado el layout el fragment ahí ahora cambiamos aquí ya no es ni un main fragment sino new fragment personas y así programamos las opciones del menú el evento un clic para las opciones del menú hay más de un menú hay cuatro opciones hemos programado esta y este para el evento un clic de esos dos esto de acá se repite en el secundario le puse home 2 y personas 2 aquí podemos cambiar eso pero lo voy a dejar ahí ya es cuestión de ustedes si desean seguir implementando el evento un clic para esas opciones le pueden cambiar el nombre si gustan bien esto debe estar funcionando vamos a ver en play en correr ejecutar por el momento no funciona bueno ya está tenemos que la ventana principal en el fragment principal en el activity aparece el fragment está reemplazado por el activity vamos a ir a personas y aquí aparece el fragment en personas pero ¿qué pasó? no se cerró automáticamente esto debe cuando yo le da clic en la opción debe de cerrarse automáticamente el menú vamos a hacer eso vamos a configurarlo ponemos drag o enrayado punto close drawer gravity compact punto start y vamos a otra vez vamos a hacer acción 2 ahí está se cierra automáticamente está funcionando bueno estas opciones de acá no funcionan porque no está programada subiendo un clic aquí debemos poner otra cosa aquí tal vez ponganle otro nombre lo que ustedes deseen no no he tocado ahí lo dejo para ustedes cambien ustedes si desean o agreguen agreguen un segundo grupo de opciones un tercer grupo de opciones perdón ya queda cuestión de ustedes bien bueno amigos en este video ya creo que quiero cerrarlo aquí porque se ha alargado se ha alargado casi a más de 30 minutos lo que quiero hacer en otro video es cargar el recycle view dentro de ese fragment personas es un fragment vamos a ver como cargar un recycle view dentro de un fragment y pasar al detalle del fragment enviarle objetivos a un fragment ese es el caso ese es los dos casos cargar el recycle view y enviar un objeto a otro fragment a partir de un fragment fragment o fragment comunicaciones de fragments ese es el caso bueno amigos me despido y esto es todo espero que me haya gustado este tutorial así que suscríbanse denle like al video comenten cualquier duda y gracias saludos